Y bueno, Millie, ¿ya sabes qué quieres estudiar? Bueno, yo soy segura que mi carrera es mercadeo y medios digitales porque quiero trabajar en el posicionamiento de las marcas y el diseño de campañas de comunicación. Y lo mejor es que voy a poder llegar a los clientes conociendo sus estilos de vida y preferencias con nuevas herramientas tecnológicas. Y ya le están dando en Ulacit.